¿Cuál fue la advertencia que ha emitido los UTIES a los Estados Unidos o la respuesta, más bien, que tomarán respecto a la eliminación de soldados yemeníes y el hendimiento de barcos de esta estructura militar yemení ocurrida el 31 de diciembre en el Mar Rojo? Sergei Choygu informa sobre las pérdidas de sus líneas adversarias en la línea del frente en el campo de batalla durante el 2023. Mantenemos la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto. Las tropas rusas están reduciendo metódicamente el potencial de combate de las Fuerzas Armadas Ucranianas. En el último año, las pérdidas del enemigo superaron los 215.000 hombres y las 28.000 unidades de armamento. Asimismo, Rusia dice que está preparándose para el combate nuclear. Valery Saluzny dice que el ejército de Ucrania atacó infraestructura crítica en las últimas horas. En Bélgorod se activó el sistema de defensa antiaérea. Fueron derribados 10 objetivos aéreos. Como resultado de los bombardeos, tres personas resultaron heridas, ocho viviendas, unos 20 coches, un gasoducto y una línea de transmisión de energía resultaron dañados. Esta y mucha más información en este nuevo segmento informativo aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Continuamos con más noticias internacionales. Luego de conocerse ese 31 de diciembre, que las fuerzas de Estados Unidos junto con la coalición que están tratando de resguardar la tranquilidad para las embarcaciones de los países occidentales que transitan por el Mar Rojo, el 31 de diciembre fueron hundidos tres barcos y iluminados soldados yemeníes que se enfrentaron a las tropas del Pentágono. Sale este 8 de enero una amenaza contundente hacia la coalición internacional que lidera el Pentágono de Estados Unidos. Un funcionario del gobierno yemení afirmó que el norte se está abriendo fuego a sí mismo y la respuesta de los sutiles será dolorosa. Fue lo que declaró el 8 de enero el jefe de la oficina del líder del movimiento yemení, Ansar ala Safar al-Zufi, en una reunión con las familias de los militares que cayeron en esta acción. De otro lado, el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Choigu, declaró que las tropas de la Federación mantienen la iniciativa estratégica en toda la línea de contacto de la operación militar especial. Y dentro de sus declaraciones, en las últimas horas dio a conocer las cifras de las pérdidas del ejército ucraniano en el 2023. Mantenemos la iniciativa estratégica a lo largo de toda la línea de contacto. Las tropas rusas están reduciendo metódicamente el potencial de combate de las fuerzas armadas ucranianas. En el último año, las pérdidas del enemigo superaron los 215.000 hombres y las 28.000 unidades de armamento. Luego de estas declaraciones que ha entregado el jefe de esta cartera rusa, ha dicho que la potencia del norte está intentando dirigir sus ambiciones globales a costa de quienes luchan en el frente adversario, y no teniendo en cuenta el agotamiento de sus tropas. También dijo Choigu que los esfuerzos de Washington no cambiarán la situación para Ucrania, sino que servirán para prolongar el conflicto. Además, el ministro de la Defensa de Rusia ha hablado con los altos mandos militares de Rusia. Dice que las fuerzas militares de la Federación van a lograr sus objetivos en la operación militar especial. Ha dicho que la prioridad es la preparación del combate en la tríada nuclear y aumentando la producción de una gama de drones ultra pequeños y de sus ataques pesados. Además, introducir armas modernas y con capacidades a supersatélites, sobre todo los de las redes de satélites ubicados estratégicamente. Además, Choigu dijo que van a seguir equipando al ejército con armas modernas y basadas en inteligencia artificial y en nuevos principios físicos. Y ojo amigos, porque en las últimas horas Bruselas le ha enviado una senda advertencia a Pyongyang. Desde la Comisión Europea han dicho lo siguiente, que cualquier país que ayude a Rusia en su invasión a Ucrania sufrirá las consecuencias. Lo dijo este lunes luego de que la Casa Blanca asegurara tener pruebas de que Moscú había usado misiles balísticos norcoreanos y sus respectivas plataformas móviles de lanzamientos para atacar a Ucrania. La Unión Europea dejó en claro en varias ocasiones a sus socios internacionales que quien ayude a Rusia es una violación internacional a la Carta Magna de las Naciones Unidas y sufrirá las consecuencias. Lo ha dicho el portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Stahn, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, según el funcionario. La Unión Europea condena todo el apoyo que pueda recibir Rusia de países aliados, armas que después se utilizarán para eliminar población ucraniana o, en su efecto, para remeter contra la infraestructura civil ucraniana. En los últimos días, la Unión Europea ha visto ataques continuos de misiles y drones a gran escala de Rusia contra Ucrania, dirigido contra civiles. Y esto es un crimen de guerra y los responsables pagarán por estos actos, ha dicho el funcionario de la Unión Europea. Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un ataque con misiles de largo alcance, incluido los sistemas de misiles hipersónicos Kinshal, contra objetivos militares en el territorio de Ucrania, dice el informe que se lanzó un ataque con armas de alta precisión, de armas de largo alcance basadas en el mar y en el aire, según el portavoz de la defensa, Igor Konachenkov. Se lanzó un ataque con armas de alta precisión, de largo alcance basadas en el mar y en el aire, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinshal, contra instalaciones del complejo militar industrial ucraniano. El vocero de la cartera de la defensa también dijo que el ataque fue como respuesta al ejército ucraniano, el cual disparó unas 25 municiones contra zonas pobladas de la región rusa de Bielgorod, durante las últimas horas o durante las últimas 24 horas en Bielgorod, que se activó el sistema de defensa antiaérea y que fueron derribados también 10 objetivos aéreos. Como resultado de los bombardeos, tres personas resultaron heridas, ocho viviendas, 20 coches y un gasoducto de línea de transmisión de energía resultaron con avería. Mientras tanto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaludny, confirmó que fueron atacadas infraestructuras críticas, instalaciones industriales y militares. Según sus palabras, se realizó una arremetida masiva con el uso de misiles de crucero, aéreos balísticos, antiaéreos, guiados y drones contra el ejército de Rusia. De otro lado, otra de las informaciones que está tomando bastante relevancia en las últimas horas tiene que ver con el Ecuador. Pues efectivamente, en las últimas horas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó este martes al gobierno la militarización de las instalaciones estratégicas de la capital ecuatoriana ante la crisis de seguridad sin precedentes que atraviesa el país. Desde la capital exigimos toda la protección del Estado, del gobierno y de sus fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida, anunciaron en un comunicado. Asimismo, explicaron que están dispuestos a todos los organismos del municipio a aumentar la presencia en el espacio público y estar listos para intervenir de manera coordinada con el gobierno en caso de antecedentes. Según esta misma cartera, el martes han dicho que un explosivo fue detonado junto a la vivienda del presidente de la Corte de Justicia del Ecuador, Iván Saquicela Rodas, ubicada en el norte de Quito. Los hechos ocurrieron en medio del primer toque de queda decretado como parte del estado de excepción por 60 días, mientras las autoridades intervienen para retomar el control en todo el país. En las últimas horas se ha sabido que el presidente Novoa ha emitido un decreto reconociendo la existencia de un conflicto armado interno en el Ecuador. El presidente Daniel Novoa emitió este decreto en el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país sudamericano mediante el decreto 1111. El mandatario identifica varios grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Pero han habido varios hechos que han alterado el orden allí en Ecuador. Vamos a mirar un poco más a fondo esta información que está en las diferentes planas más importantes a nivel internacional en las últimas horas. Esto fue en las últimas horas en Ecuador. En la mañana de este martes se registró la detonación de un artefacto explosivo en un autopatrullero de la policía del país andino. El hecho ocurrió en el Cantón, el empalme de la provincia de Guayas, al suroeste de la nación sudamericana, según publica Radio Pichincha. En las imágenes que circulan en redes sociales grabados desde una vivienda se puede observar en el momento en el que se registra la explosión del patrullero causando conmoción a los ciudadanos que se encontraban cerca. Este hecho se suma a otras explosiones e incineraciones de vehículos que se registraron la noche de lunes en las ciudades. Por ejemplo, se habla de Esmeraldas y Tonsupa en la provincia de Esmeraldas, en Quito, la capital del país, y en Quevedo, Los Ríos, también hubo policías secuestrados, explosivos y puentes y más. El terror se vivió luego de que el mandatario de Ecuador, como lo decimos, decretara el estado de excepción y un toque de queda para intentar frenar la ola de violencia que azota el país sudamericano. Sin embargo, desde tempranas horas de lunes comenzaron a registrarse en amotinamientos en diferentes cárceles del país, como la del Turi en Cuenca, la del LIE en Quito, y así como en Cotopaxi, Riobamba, Ambato, Loja y en Machala. Ante todos estos sucesos, en donde también incluye la fuga de reos, primero la de José Adolfo Macías Villamar Ariafito, líder de la banda criminal Los Choneros, quien desapareció aparentemente el domingo estando recluida en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional de Guayas, y luego la de Fabricio Colombico, que fue capturadero madrugada del viernes pasado y habría escapado de la prisión de Riobamba en la provincia de El Chimborazo. Color Pico, líder de una cédula del Grupo de los Lobos, fue señalado por la Fiscal General del Ecuador, Diana Sarazar, de estar detrás de un plan para atentar contra ella y contra su familia. Son las versiones que salen a último momento de todo lo que está pasando en el país ecuatoriano.